Testigos de primera mano, estas mujeres andan de gira por Europa. Venimos desde México, desde Colombia, República Dominicana, Nueva York y Texas. Y para nosotras, si ustedes no van a conocer, antes de que se termine de verte, no van a conocer a todos. Estamos demasiado felices de estar aquí. ¡Increíble! Y miren cómo estamos aquí, como siempre, con los hermanos apoyándonos y estando aquí mutuamente, porque no sabemos mañana dónde estamos. Para que nos intercambiemos misiones de negocios. Pero ese compromiso social no se debe perder, y eso le da un poco más de sensibilidad a su emprendimiento. Si no lo pueden hacer físicamente, sacar un 10% de su tiempo, donen. Puedo haberle dado a mujeres que se atreven y superan límites, porque de esa manera entendí que yo sola no puedo hacer mucho. ¡Mujeres que se atreven y superan límites!